Muy buen día, mi nombre es Emilia del Rocío Rodríguez Robles, mi matrícula es 2678 y para el día de hoy en la asignatura de planeación y control estratégicos de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, realizaremos la evidencia de aprendizaje número 4, control estratégico y cultura organizacional con el asesor doctor Roberto Godínez López. En el siguiente trabajo tocaremos la relación de la cultura organizacional y el control estratégico, cómo nuestros engranajes definen no solamente parte del proceso de la planeación estratégica, sino que dan esa personalidad a la organización. A continuación, podremos abordar los términos de control, ya sea control estratégico, control administrativo, sus elementos, sus definiciones, la importancia, los tipos, las fuentes, sobre todo los costos, los criterios y los síntomas de si se está ejerciendo de forma positiva o negativa. La planeación y el control son un binomio inseparable. El control como función de vigilancia y regulación y la planeación como parte del proceso administrativo forman este binomio inseparable, donde no existe planeación efectiva sin control y no hay control sin planeación. El control como árbitro y equilibrio de los buenos resultados y sobre todo incorporando la tecnología para tener sistemas de control. El control, como vemos en la imagen, forma parte de este proceso circular que pasa de la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. El autor Munch define el proceso administrativo como la metodología fundamental para la aplicación de la administración, donde se definen una serie de pasos o etapas para llevar a cabo una actividad. Dentro de estas actividades se consideran las fases que actualmente enunciamos, pero específicamente el control responde la pregunta, ¿cómo se ha realizado este proceso? El control estratégico nos hace énfasis en esta etapa tan importante, donde se establecen los estándares para evaluar los resultados obtenidos, con el objetivo de comparar, corregir desviaciones, prevenirlas y mejorarlas continuamente. Torres nos dice que el control estratégico se centra en la forma en la que organización como un todo se ajusta a un ambiente externo, controla y evalúa los objetivos a largo plazo. Es importante destacar que con el control nosotros podemos comprobar la efectividad de la gestión, promovemos el aseguramiento de la calidad, protegemos los activos de la empresa, establecemos medidas para prevenir errores, reducir costos y tiempo. A continuación, hablaremos más sobre las etapas de este proceso, pero debemos destacar que el principio de este control estratégico es de controlar cualquier desviación que pueda existir. El proceso del control estratégico nos va a ayudar a medir, controlar, mejorar, lo cual nos llevará o implicará evaluar, comparar, valorar y sobre todo retroalimentar. Es importante, cómo es que involucramos las estrategias en este punto, examinamos, comparamos los resultados, tomamos acciones correctivas y sobre todo acciones reforzadoras. Es decir, vamos a identificar cuáles son los puntos de oportunidad y cuáles son los puntos que debemos fortalecer. Todo esto para poder garantizar que el desempeño real se ajuste a lo esperado. Es importante destacar Eso es como los que operamos al exterior. Gracias.